La Secretaría de la Función Pública, SFP, denunció ante la PGR un probable daño al patrimonio federal por 463.636.826 pesos. En el gobierno del estado de Veracruz. La dependencia que preside Areli Gómez indicó que hizo del conocimiento de la Procuraduría General de la República, PGR, sobre este caso que ocurrió durante el ejercicio fiscal 2015, cuando Javier Duarte aún era gobernador de la entidad. Detalló que presentó la denuncia penal ante la PGR para que se dé inicio a la carpeta de investigación correspondiente. Agregó que este hallazgo fue resultado de una auditoría practicada al gobierno estatal, a través de su unidad de operación regional y Contraloría Social en coordinación con la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Veracruz. El mandato de Duarte en Veracruz concluyó el 30 de octubre de 2016. Sus últimos meses como gobernador se caracterizaron por un mercado distanciamiento del presidente de la República, Enrique Peña Nieto y constantes señalamientos de actos de corrupción en el estado. Dos semanas antes de terminar su gobierno, Duarte solicitó licencia al cargo y huyó del país a bordo de un helicóptero, propiedad del estado de Veracruz. El 14 de octubre de ese año, el juez Gerardo Moreno García emitió una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Seis meses después, el 15 de abril de 2017, Duarte de Ochoa fue aprehendido en un hotel ubicado en el municipio de Panajachel, departamento de Zololá, Guatemala. Al momento de su detención, era uno de los hombres más buscados del país y la Procuraduría General de la República ofreció una recompensa de 15 millones de pesos por su captura. Así inició su proceso de extradición que concluyó con su entrega tres meses después. Más noticias en MSN Las mejores imágenes de las últimas 24 horas. Fuente Reuters ¡Gracias!